Ponen esas cosas. Ay, qué mentira. ¿Quieren seguir a Melina en Twitter? No tienen. Sí, tengo que. MelinaRS90. Ay, pues sí. Y en Instagram también. Todos los siguientes de mateos pueden seguir. MelinaRamina90. Ay, ya casi llego al millón. Muchos gracias. ¿Hay sorpresa? Sí, hay sorpresa. ¿Hay sorpresa? Ay, sí, bueno, y yo rápido nos tiramos del paracaídas. Ahí está. Ahí está. Sí. Pero no, yo voy a llorar, yo voy a gritar y como voy a gritar. Ay, no, eso. Yo he dicho que uno no va a ser eso en la vida, pero hágale pues, si llego al millón, rápido. Que no esté mirando su mamá ni su papá, que ya nos prohíben la amistad. Mentira. Bueno, hágale pues, me tiro el paracaídas. ¿Le está diciendo? Sí, sí, háganlo. Listo. Aguante. Pero si llego rápido. Sí. No, 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 en tres meses. Por ahí en tres. No. En la dinámica. En veinte días. Bueno. Gracias a todas las personas bonitas que se alegran por nosotros, que están conectadas con nosotros y que dejan buenos mensajes. Los que no, por favor, escribanlo en japonés para que no entendamos. Es una solicitud. Arce, hay unos tan groseros. Pero sabes que nos quedamos con los lindos, los bonitos. Sí. La gente que se emociona por ver al otro feliz. Y ya. A ver que al otro les usan cosas chéveres, entonces, divina esa gente que se les multiplique esos bonitos deseos. Y ya. O sea, despegarlo bien. Oíste, adelante lo que voy a poner en jueves. El jueves que... Ay, yo mando, ¿verdad? Montamos. ¿Sí se puede? Sí. ¿Cómo les parece que este jueves nos vamos para... Nos vamos para Rúa? No es una luna de miel, señores. No es una luna de miel. Debería. No es una luna de miel. No me estigas. Es porque vamos a ir a competir. Bueno, Mateo, yo también voy a ir a competir. Pero usted va a ir a competir con usted misma. Exactamente. Entonces, no es una competencia. Es un reto personal. No me ha comentado que usted ya perdió. No, porque yo me he perdido un B. No. Vamos a ir a Arunó. Hacen una triatlón. Yo en mi vida he hecho eso. Quiero contarles que en la banda corro 5 kilómetros y me babeo. Así que no sé cómo voy a hacer esto, pero yo puedo lograr. Aclaro, no los corre, los camina. No. Sí. Bueno, la verdad es que corro 4. Y el último, bueno, lo camino, lo camino. Bueno, entonces, aparte de la triatlón, vamos a conocer a Aruba. Desde un enfoque muy, muy, muy qué. Pues vamos a hacer un montón de cosas. Entonces, para que estén conectados, el otro fin de semana me hubiera dicho vamos a estar pegados a usted mostrándole un montón de cosas bonitas de Aruba. Además, obviamente, contándoles cómo me fui. Mateo no me tiene fe, pero, o sea, yo termino ese. Porque la termino así, me vomite. Eso es el domingo. El domingo. Pero en el... ¿El domingo o el domingo? El domingo. Y en el transcurso de la semana, en los días que estemos allá, vamos a hacer actividades que también les va a gustar mucho. Sí, vamos a conocer a Aruba desde... Los que conozcan a Aruba, que nos den recomendaciones. ¿Qué plancitos hay? Por ahí mucha gente nos ha escrito, ay, ya nos enteramos que van a venir. Entonces, denos ideas, denos planes, de qué podemos hacer. ¿Usted en qué hotel se va a quedar? No sé. Yo creo que ya no, 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 no sé. ¿Usted? Es diferente al mío, supongo. ¿Quedes en el mío? Yo no me cantaba en la noche mismo, qué miedo. No, porque vea, 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 dimos la misma pieza, sí o no. Pero usted duerme en la sala. Ah, yo, yo en la sala. ¿Usted va a mandar a mí a mí a mí a la sala? Porque yo le estoy haciendo a mí que en el sofá cama, pues. Uy, gracias. Oh, no, no, no sé. Si usted se da frente a ver en la sala, yo con mucho gusto lo pienso. ¿Ah, sí? Lo pienso. A mí es que es peligroso. No, no le voy a tener en la noche. Venga ya. Yo les informo que estamos esperando el reporte de la noche a la mañana y no se va a hacer. Reporte de la noche a la noche. ¿Qué hacemos? Sonido está grabado, nosotros pues estamos haciendo el río. ¿Qué hacemos? Pues vamos por carretera. Vamos por carro. ¿No vamos por carro? Ay, vamos por carro. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gusta mucho viajar por carretera. Me encanta porque me duermo desde que me gustó el carro. Hoy hacemos una transmisión desde el suyo. ¿Ahorita cuando lleguemos? Sí. Bueno, ahorita cuando lleguemos estén pendientes en mi Instagram porque vamos a hacer otra transmisión desde mi celular. Vamos a hacer una transmisión desde mi cuenta. Cuando lleguemos. Cuando lleguemos y les vamos a mostrar las personas tan espectaculares con las que vamos a estar. Sí, de sorpresa, muy conocido por ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? No, camine. Vea, yo les iba a contar algo. Vamos a ir así, echando de verdad. ¿Qué les iba a contar? ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Dios mío, Mateo, concéntrate. Concéntrate. Este es el pan de cada día. Era algo de... Esta es la historia de su vida. Era algo de Aruba, papas, eso me olvidó. Estamos hablando de la habitación, pero yo ya sé que es un resuelto. Eso ya está hablando. ¿Ya compró vestido? Pues normal. Pues yo supongo que sí, por playa, porque hay que nadar. Ok, quiere que me va a meter en un... Es obvio. ¿Ustedes se imaginan? Estén pendientes. Listo. Chao, vamos a coger carretera. ¿Puede? ¿Puede decir lo mismo, mija? ¿Puede decir lo mismo? No, dormí. Ya lo he visto bastante en el desatío. Ah, es... Ah, es... Chao, gente hermosa. Ahorita, desde el suyo. Desde el mío, con unos invitados especiales. ¿Qué es un beso? Bueno, listo, ya. Hasta la carita de Melina cuando le digo que vamos a trotar 5 kilómetros. Falso. Está malito. Hoy estás disfrutando, porque ya tenemos y nos fuimos de compras, ¿cierto? ¿Listos para...? Nos vamos a una triatlón. Allá me voy a reír yo. Listo. ¡Descarado! Yo lo voy a dar todo. Lo voy a dar y va a terminar la triatlón. Ponte mi lucho así. ¿Estás preparado? ¿Para qué? No sé si... Bueno, te tengo una sorpresa. Bienvenido a nuestra familia en Aiki. ¿En serio? ¿Y el? ¿Vamos para ti? ¿En serio? Estamos esperando el reporte de la mañana y... ¡Reporte de la mañana y... ¡No! 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 Solo no está grabado. Nosotros no estamos en el vivo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por carretera? ¿Vamos por carro? ¿Vamos por carro? No, y vamos por carro. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gusta mucho viajar por carretera. Me encanta porque no duermo desde que me montó el carro. Hoy hacemos una transmisión desde el suyo, ahorita cuando lleguemos. Bueno, ahorita cuando lleguemos estén pendientes en mi Instagram porque vamos a hacer otra transmisión desde mi celular. Vamos a hacer una transmisión desde mi cuenta cuando lleguemos y les vamos a mostrar las personas tan espectaculares con las que vamos a estar. Sí, de sorpresa, muy conocido por ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Entendamos. Es una solicitud. Arse ayunos tan groseros. Pero ¿sabes qué? Nos quedamos con los lindos, los bonitos, la gente que se emociona por ver al otro feliz. Y ya. A ver que al otro les sucedan cosas chéveres. Entonces, divina esa gente que se les multiplica esos bonitos deseos. Y ya. Vamos a despegarle la vida aquí. Oíste, adelante lo que voy a poner en jueves. ¿El jueves qué? Ay, yo mando, ¿verdad? ¿Montamos? Sí, se puede. Sí. ¿Cómo les parece que este jueves nos vamos para... Nos vamos para... No es una luna de miel, señores. No es una luna de miel. Debería. No es una luna de miel. No me tiras. Es porque vamos a ir a competir. Bueno, Mateo, yo también voy a ir a competir. Pero usted va a ir a competir con usted misma. Exactamente. Entonces, no es una competencia. Esto es un reto personal. No me acompasen que usted ya perdió. No, porque yo me he perdido. No. Vamos a ir a... Hacen una triatlón. Yo en mi vida he hecho eso. Quiero contarles que en la banda corro 5 kilómetros y me babeo. Así que no sé cómo voy a hacer esto, pero yo voy a lograr. Aclaro. No los corren. Los caminan. No. Sí. Bueno, la verdad es que corro 4. Y el último... Bueno, lo camino, lo camino. Bueno, entonces, aparte de la triatlón... Vamos a conocer a Aruba. Desde un enfoque muy... Muy... Muy que... Pues vamos a hacer un montón de cosas. Entonces, para que estén conectados, el otro fin de semana, me hubiera dicho, vamos a estar pegados. Ustedes mostrándole un montón de cosas bonitas de Aruba. Además, obviamente, contándoles cómo me fui. Mateo no me tiene fe, pero... O sea, yo termino ese... Porque la termino así, me vomite. Eso... Ay, ya casi llego al millón. Muchas gracias. Hay sorpresa. Sí, hay sorpresa. ¿Hay sorpresa? Ay, si llegó al millón rápido, nos tiramos del paracaídas. Ahí está. Ahí está. Sí. Ay, pero no, yo voy a llorar, yo voy a gritar y me voy a vomitar, mamí, creo. Ay, no, eso... Yo he dicho que no, no, yo no voy a hacer eso en la vida, pero hágale, pues. Si llego al millón, rápido. Que no esté mirando su mamá, ni su papá. Que ya nos prohíben la amistad. No, mentira. Bueno, hágale, pues. Me tiro el millón para caídas, hacemos... Le está diciendo. Sí, sí, hágale. Listo. Aguadre. Pero si llego rápido, en un... Sí. No, pues no en tres meses. Por ahí en tres meses. No. Eso es el domingo. El domingo. Pero en el... El domingo. El domingo. Y en el transcurso de la semana, en los días que estemos allá, vamos a hacer actividades que también les va a gustar mucho. Sí, vamos a conocer a Aruba desde... Los que conozcan a Aruba, que nos den recomendaciones también, que plancitos hay. Por ahí mucha gente nos ha escrito, ay, ya nos enteramos que van a venir, entonces, denos ideas, denos planes, de qué podemos hacer. ¿Usted en qué tal se va a quedar? ¿Usted en qué tal se va a quedar? No sé. Yo creo que... No, no, no sé. ¿Usted? Es diferente al mío, supongo. ¿Qué es en el mío? Yo no me gata en la noche, mi hijo, qué miedo. No, porque vea, pedimos la misma pieza, ¿sí o no? No, no, no. Pero usted duerme en la sala. Ah, yo, yo en la sala. ¿Usted me va a mandar a mí a mí en la sala? Porque yo le estoy haciendo también que en el sofá cama, pues... Oigan, si usted se va a fregar a mí en la sala, yo con mucho gusto lo pienso. ¿Ah, sí o no? Lo pienso. A mí es que es peligroso que uno le gaten en la noche. Venga, ya. Yo les informo que...